Avanzan las sesiones extraordinarias de la Asamblea de Nariño. Varias ordenanzas y el estudio preliminar del Plan de Desarrollo Departamental se encuentran en mesa. Bueno, por cinco proyectos fuimos convocados por el señor gobernador hasta el 30 de abril. Bueno, estos proyectos se han ido discutiendo en las diferentes sesiones, de los cuales dos proyectos ya están aprobados en plenaria y estos ya han pasado para sanción del señor gobernador para que sean proyectos de ordenanza. Bueno, la Duma Departamental, hoy estamos la mayoría con un solo voto en contra, todos votando a favor de las iniciativas que vayan en pro del Departamento de Nariño. La Asamblea adelantó un debate para determinar algunos costos operativos de funcionamiento del Instituto Departamental de Salud de Nariño, que fue aprobado en la Duma. Pero ya citamos a la gobernación del departamento en este tema, el Instituto Departamental de Salud. Quien ha estado dando claridades a este tema es el doctor Milton Jaramillo, donde ha hecho a cada inquietud de los diputados, ha hecho unas claridades a las cuales ya pues hoy hay una ampliación muy grande de todas las inquietudes y hay una clareación muy grande de todas las inquietudes de los diputados. Por lo tanto, este proyecto ya pasará a segundo debate. Sobre el plan de desarrollo, los diputados ya empezaron su estudio con base en el último borrador entregado por la administración departamental. Estamos esperando que el señor gobernador del departamento, ya nos lo ha manifestado, que el 26 de abril radicará el plan departamental de desarrollo. Obviamente que nos va a convocar en mayo, usted sabe que legalmente tenemos la Duma departamental, tenemos hasta el 30 para aprobar o negar este plan de desarrollo. Muchos diputados y muchas diputadas pudimos asistir a las juntanzas en las diferentes subregiones, donde nos hemos podido dar cuenta que este es un plan de desarrollo participativo, donde se escuchó a mujeres, hombres, campesinos, campesinas, adultos mayores, niños, haciendo conocer todas las necesidades de los diferentes sectores. Y hay una particularidad, Pablo, que varios municipios, los señores mandatarios, los señores alcaldes, se pusieron de acuerdo con el fin de que se incluya en el plan departamental de desarrollo, proyectos estratégicos que vayan en pro del desarrollo de la subregión. La Asamblea durante estos días estudiará y aprobará varios proyectos de ordenanza que se encuentran listos para su debate durante las sesiones extraordinarias.